Con tu caminar cansado y tu conciencia tranquila Te preparas buen amigo, porque ya se acerca el día En que habremos de enfrentarnos a sufrir tu despedida Te llevas en tu equipaje mil historias bien vividas De tus triunfos y tropiezos, tus glorias, tus rebeldías Y en tu alma generosa, una paz grande y bendita Pero llevas sobre todo, tus maletas bien tupidas De un amor grande y sincero, que te damos este día Es el amor de tu pueblo, que te ama sin medida Es de tu pueblo que te ama, como nunca antes lo hacía Nunca hubo otro presidente que nos diera tanta vida